Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante, solicito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el levaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer.